Movin' on with number 244, Remasoni, Philadelphia and New Jersey, Darlene García and Keila Pérez Vega. Number 244, Darlene and Keila. Y estamos en competencia. Puede ser. Solo sé que mi alma se rompió. Puede ser que llamaras sin permiso, que te ofreciera el paraíso. Sé Dios lo que yo no supe hacer. Duele perderte, maldita mi suerte, tu ausencia yo he perdido en tu interior. Seguramente no fui suficiente, cuéntame qué fue lo que ocurrió. Si en el tiempo se me adelantó, si tal vez fue tan ridículo de amor. Hoy me alejaré de ti, hoy te digo adiós. Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero. Que me muero y solo espero que nada te vaya mal, que no te jueguen con la misma traición. Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero. Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero. Que me muero y solo espero que nada te vaya mal, que no te jueguen con la misma traición. Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero. Que me muero y solo espero que nada te vaya mal, que no te jueguen con la misma traición. Vete que no puedo verte, guarda tus mentiras si te quiero. DJ